Cuando tengas tres patatas y tres huevos, prepara esta deliciosa receta. Para esta receta empezaré rallando tres patatas en la parte más fina del rallador. Luego voy a pasar todas estas patatas a un bol. Voy a cubrir con agua para que no se oxiden. Y luego las voy a reservar. En un bol añadiré tres huevos, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón, una cucharadita de pimienta negra, una taza de perejil y lo mezclaré todo muy bien. Me gustaría saber desde qué ciudad o país nos ven y agradecer a todos los que siguen nuestros videos. Me alegro de que estén disfrutando de las recetas. Ahora agregaré una cucharada de harina de trigo y mezclaré bien. Por último, agregaré la mezcla de huevo y mezclaré. En una sartén añadiré un poco de aceite. En cuanto se caliente, añadiré la mitad de la mezcla y la extenderé bien. Encima de la mezcla de patatas, agregaré rebanadas de queso. Haz esta receta de pastel de patatas en tu casa y luego vuelve aquí para contarme cómo te quedó. Estoy segura de que estará deliciosa y a todos les encantará. Y luego voy a poner la otra mitad encima y esparcirla muy bien. Lo taparé y lo dejaré cocinar durante 20 minutos a fuego lento para que no se queme el fondo. Cuando pasen los 20 minutos, le daré la vuelta con ayuda de un plato y lo dejaré cocinar por otros 5 minutos. Y nuestra receta de pastel de patatas está lista. ¡Mira lo deliciosa que está! Ahora corta un trozo y disfruta. Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!